Yo creo que si los padres de familia en su desesperación por ver a su hijo enfermo no tienen respuesta de la institución de salud, por supuesto que la vía que les dejan es irse al amparo. No debería de ser porque la constitución dice que el Estado debe garantizar la salud y que el Estado debe garantizar la salud, pero el gobierno federal debe garantizar la salud para que no existan más amparos, sino yo creo que nos vamos a llenar de amparos.